Bien rica, no te hagas la guajira, deja eso en la finca Oye, vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la, pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la, pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca Vamos pa' la discoteca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!